Gente, parece que Nintendo ganó. Nintendo se ha vuelto loco y empezó a eliminar todos los emuladores que pudo, que son clones de Yuzu. Y es que ya sabemos que Yuzu tuvo que cerrar porque Nintendo lo demandó, llegaron a un acuerdo y Nintendo lo que está haciendo es perseguir el código de Yuzu. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a poder seguir emulando nuestros juegos? Pues vamos a hablar de eso, porque ahora mismo no hay actualizaciones de los emuladores. ¿Y qué pasa entonces con Tsuyu, Torsu, Ryunjin y todo lo que existe? Bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Si ahora mismo nos vamos a la página del Sudachi, no existe. Lo mismo que ya pasó con Yuzu en su momento, lo mismo que pasó con Tsuyu y lo mismo pasa con Torsu, que ya no existe ningún lanzamiento, que Torsu es el emulador de la Digweb. Si nos vamos a la página de Ryunjin, este sigue funcionando, pero el problema no es que los emuladores funcionen, sino que tengan actualizaciones para que los juegos que vayan saliendo los podamos jugar. Entonces, ¿qué pasa con los emuladores? Primero, calma todo el mundo, respiren. Acabo de tirar mi teléfono al suelo, mi teléfono no soporto ese suicidio. Respiremos gente, porque evidentemente todos los emuladores que ustedes tengan en su PC van a seguir funcionando, los online funcionan, exceptuando los online propietarios del suyo, que tenemos que hacer lo que les mostré en el video de cómo jugar online, que se los dejo por acá, porque evidentemente no siguieron con el proyecto. Pero, lo que está pasando es que Nintendo está persiguiendo a todos los emuladores que copien el código del Yuzu, o que se hagan en base al código del Yuzu, ya sean emuladores para Android, para PC o para cualquier dispositivo. Nintendo va a acabar con todo lo que salga que tenga el código de Yuzu. ¿Puede hacerlo? En teoría puede, porque ese fue el acuerdo al que llegó cuando cerraron la demanda que tenían, y es que el código de Yuzu queda ahora mismo como invalidado, es como ilegal usarlo, entre comillas. Y Nintendo puede enviar un DMCA a cualquier persona que lo use. Gordo, es que el Yuzu es el de código abierto y cualquiera puede coger el código y hacer su propia versión. Pues sí, pero Nintendo igual lo va a perseguir. Ya cerraron el Discord del Suyu, ya cerraron el Discord de Sudachi, y ahora lo mismo hicieron con las páginas de Github, como ya vimos. Pero eso no significa que los emuladores no vayan a seguir actualizándose, porque recuerden que la emulación como tal es legal. Los señores de Suyu, por ejemplo, lo que hicieron fue que en su página oficial, si nosotros no nos vamos, podemos seguir descargando el Suyu. Pero antes, no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua ahí toda fea. Así que primero activa tu Windows, y para eso te recomiendo el patrocinador de este video. AceOff, que ofrece claves de software o en 100% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de que Off no son sus increíbles bajos precios, sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida. Como ustedes pueden apreciar por acá, el canal tiene un código de descuento que pueden usar, ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office, o un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 11. Simplemente tienen que copiar el código que van a usar. En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows. Seleccionamos el producto que queremos, y ya ven que de normal tiene este precio, y lo vamos a bajar aún más con los códigos. Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar. Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal. Y como ven, nos otorga aquí nuestro súper descuento, y nos queda a un precio regaladísimo. El proceso de pago es muy sencillo, simplemente le damos en registrar, llenamos todos nuestros datos, damos en continuar, y aquí en el método del pago, les recomiendo este de acá, que es el más seguro, y es el que nos permite pagar con Paypal. Y vamos a continuar, procedemos con el pago, y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal, que es lo que yo les recomiendo. Ahora no me carga la página. ¿Te imaginas que era la página que se cayó? ¿Qué es un DMCA? Un DMCA es como una petición por copyright. Es como un llamado de, deja de usar esto, que eso tiene copyright mío. Entonces, el suyo se puede seguir descargando de su página oficial, lo que hicieron fue trasladarlo de G-Hood, que es donde normalmente, que es estas páginas de acá, donde la gente suele subir los programas, es como la red social de los programadores, donde suben sus cosas, pues lo cambiaron a una cosa que es propietaria, y aquí puedes seguir descargándolo. Eso sí, como ven, la última versión es de hace 3, 4 meses, gente. Y es que el emulador suyo se quedó sin desarrolladores. Miren que siguen haciendo cositas de vez en cuando, mira que hace 3 semanas se hicieron cosas, hace 2 meses, pero como tal, ya no se actualiza, y la gente ya no sigue trabajando en él, porque se quedó sin desarrolladores. Solo hay gente que mantiene el proyecto como en pie, pero está en pausas, así que aquí no van a recibir actualizaciones, los juegos nuevos no van a funcionar aquí, o por lo menos puede que no funcionen, porque eso, no van a ser actualizados. Con Sudachi, este señor es el desarrollador del Sudachi, ahí se los presento, mira que guapo está. Y si nosotros nos vamos a la página del desarrollador del Sudachi, que es este señor de aquí, él tiene por acá sus proyectos, que tiene emuladores para Apple, que es lo que él mayoritariamente hace, así que si tienen un iPhone o algo, recomiendo visitar su página. Y aquí tiene el proyecto de Sudachi. Y como ven, él lo que hizo fue hacer lo mismo que los creadores de Suyu, que es pasar todo su contenido, todo el código que tenía, pasarlo a una página propietaria, donde aquí, en teoría, Nintendo no va a poder molestarlo. Entonces aquí tenemos la versión de Android, tenemos la versión de Windows, todavía no tenemos versión de Linux, simplemente aquí le dan, y va a mostrarle los últimos cambios, y si le dan en estas opciones de acá, les va a descargar. Le damos aquí para Windows, tal, y si le damos aquí para Android, nos descarga también. Recuerden que los archivos son .sí, dale clic derecho, extraer aquí, y ahí tienen la APK y demás. Como ven, la emulación sigue en pie. Ahora, el suyo, como les dije, ya no se actualiza, el Sudachi sí se va a seguir actualizando, así que, en mi recomendación, utilicen Sudachi. De hecho, el Sudachi es el único emulador en el que se puede jugar Paper Mario, la puerta milenaria. ¿Así se llamaba el nuevo Paper Mario? El remake que salió hace poco. Porque este desarrollador, sí sigue con el proyecto, trabaja en él de manera constante, y aunque evidentemente ya no va a ser como Yuzu, que era un montón de gente, y que lo actualizaban cada semana, pues va a seguir teniendo actualizaciones, y cuando salgan juegos nuevos, se demore más o menos, se van a poder jugar. Ahora nos queda un último emulador, o más bien un último clon. Si nosotros vamos al G-Code de Torsu, lo que hicieron fue tumbarle evidentemente el código que estaba subido, y los últimos lanzamientos, miren que ya no va a haber lanzamientos, y lo que se han dicho los señores de Torsu, es que efectivamente, ya no van a publicar como tal, el archivo para descargar, que ustedes simplemente le den a descargar, lo extraigan y lo abran, como si con los demás emuladores, sino que ellos van a seguir subiendo sus actualizaciones, y ya saben que este emulador Torsu, es un emulador que se está haciendo en la Dark Web, es decir que no va a tenerlo Nintendo fácil de acceder a los archivos y a los códigos, no va a ser como los demás emuladores, que tú podrías ver el código, que van subiendo y actualizando, y por eso mismo, tengan cuidado con este emulador, no sabemos este emulador, que tan confiable sea, porque precisamente no es como los otros emuladores, que todo el código y todo lo que nos iban dando, lo íbamos viendo en tiempo real, porque era público, esto como está siendo más escondido, pues es más difícil saber de dónde proviene, qué cosas tiene y demás, significa que sea peligroso como tal, no, pero hay más riesgo, entonces para qué arriesgarnos, utilicen Sudachi y listo, y así se ahorran todos los problemas, ahora, el señor OCR está diciendo por acá, mejor todos a Ryungens, y es que pasa con Ryungens, porque como les mostré, el Ryungens sigue en pie, lo siguen actualizando, y ya saben que el Ryungens lo actualizan cada rato, de hecho miren que la última actualización fue hoy, y pues está ahí, está público, pues el Ryungens es el emulador más estable, el que no va a cerrar pronto, y que Nintendo no puede atacar, porque ya saben que es un emulador diferente al Yuzu, no es un clon del Yuzu, sino que es un emulador que existía junto con Yuzu, y lo desarrollan otras personas distintas, tienen un código distinto y demás, de hecho ahí se robaban el código entre ellos, de hecho dicen que el de Yuzu, les robaba los códigos al de Ryungens, chismes, lo que está haciendo el señor de Ryungens, es que como Nintendo está tan canzona, y encima de los emuladores, ya no publica las actualizaciones de manera tan abierta como antes, antes cada vez que se acaba una actualización, una actualización grande, comentaba los cambios que había traído, y pues explicaba todo lo demás, ahora simplemente va actualizando el emulador poco a poco, y trata de no salir mucho a cámara, entonces los emuladores se siguen actualizando, efectivamente, exceptuando Suyu, los emuladores y los clones de Yuzu, y Ryungens que no es un clon, se siguen actualizando, pero manteniendo un bajo perfil, y siguen luchando contra las miles de trabas que está poniendo Nintendo, para que sigan existiendo, entonces, como siempre, en el Discord siempre tienen todo, cuando el Sudachi cayó, y no se podía descargar de ningún lado, porque todavía el creador del Sudachi no había actualizado el código, y subirlo a otro lado, en el Discord yo les había dejado un link alternativo, así que si quieren siempre tener todo, vayan al Discord, ¿Cuál es el clon de Ryungens? No existe el clon de Ryungens, existe el clon de Yusus, pero el clon de Ryungens no, no existe ninguno, entonces, suscríbete que siempre subo contenido de emuladores, en los directos siempre hablamos de estos temas de actualidad, y les explico lo que está pasando, para que ustedes no se pierdan, y no terminen por ahí, en páginas de dudosa, de procedencia, descargando virus, quiero mucho, bye.